Para este proyecto los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, vamos a utilizar tela polar o tela fliss, tela piel de durazno, algodón para relleno, un par de ojos, cordón para barba. Vamos a iniciar colocando nuestros moldes sobre la tela y posteriormente cortando. Yo quiero hacer una aclaración, generalmente la pregunta más frecuente que me hacen es ¿Qué por qué no coloco las medidas en los moldes? No lo hago porque los moldes que coloco en mi página están a tamaño real, estos son los mismos moldes con los que yo he marcado mi proyecto. Lo único que tienen que hacer es imprimirlos a tamaño carta y ahí les sale el molde del tamaño real del proyecto que yo he realizado. Recuerden que los moldes son de descarga gratis. Vamos a proceder con el armado de nuestro muñeco. Teniéndolo así, este es el cuerpo, en el molde dice que vamos a cortar en tela doble, va doble por este lado y tenemos así la tela. Vamos a pasar una costura por todo el contorno, dejando un pequeño orificio para insertar el relleno. Los zapatos lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a dejar la parte recta para insertar el relleno y vamos a pasar una costura por el contorno. Para las piernas y los brazos vamos a pasar una costura que inicie en esta parte y termine en esta otra, dejando esta parte recta para el relleno. Igual los brazos. La cara, de igual manera vamos a enfrentar una con la otra. Vamos a pasar una costura por el contorno, dejando acá en la parte de la frente, digámoslo así, el pequeño orificio para el relleno. Como eso después lo vamos a coser a mano, nos queda fácil taparlo con el gorro en caso de que nuestra costura a mano no sea muy perfecta. El gorro, de igual manera, poniéndolo por la parte del revés, vamos a pasar una costura por todo el contorno, dejando la parte de abajo sin coser, que es por donde vamos a colocar la cabeza. Con las manos. Con las manos vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar una costura por el contorno y vamos a dejar la parte recta para el relleno. Vamos a la máquina o a mano, la gente me pregunta que sí, yo coso a máquina, pero estos proyectos, una persona que tenga destreza para coser a mano, perfectamente los puede hacer, bien sea una costura por dentro o una costura bien bonita que se use para este tipo de muñecos por el lado derecho. Ya con nuestros moldes cosidos, entonces procedemos a dar vuelta, verificar que no nos haya quedado ningún orificio en las costuras. Posteriormente vamos a rellenar. En este caso lo único que no va relleno es el gorro. Teniendo los brazos y las piernas rellenas, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar hilo y aguja y vamos a hacer una costura en esta parte para que nos quede así cerrada. Estando cerrada la pierna y de igual forma estando cerrado el zapato, lo que vamos a hacer vamos a aplicar pegamento, en este caso silicona caliente en esta parte y lo vamos a pegar acá teniendo en cuenta que los pies deben ir hacia el lado izquierdo pegamos ahí pegamos ahí estando pegado el pie a la pierna vamos a cortar una tira, en este caso de tela cariñosito o de peluche, lo que ustedes deseen y vamos a cortar una franja, en este caso tiene 3 centímetros y la vamos a poner rodeando la pierna y el pie y ocultando entonces el pegue de esta manera así lo vamos a hacer entonces con las dos piernas vamos a hacer la forma de los deditos para nuestro muñequito entonces como lo vamos a hacer vamos a introducir la aguja de atrás hacia adelante frente a donde tenemos la comesura de lo que va a ser el dedo pulgar alamos pasamos el hilo por acá venimos y buscamos donde nos debe quedar justo donde entramos pero acá yo no necesito que me salga en la misma sino en el siguiente dedo entonces me corro a donde considere que debe quedar el siguiente dedo en este caso un poco más bajito que el pulgar saco aprieto un poco vuelvo y hago lo mismo introduzco por la parte de atrás ahí que me quede justo en frente del otro pero para salir nuevamente salgo donde me debe quedar el otro dedo aprieto y tengo uno dos tres dedos uno y dos vamos a hacer uno dos tres el cuatro nuevamente hago el mismo procedimiento dentro por donde creo que estoy en frente y salgo para el otro dedo uno dos tres cuatro acá ya sería el meñique entonces entro y salgo por el mismo lado entro enfrente pero voy a salir por la parte de arriba de la costura apretamos para darle forma podemos ir alando una por una la hebra y ahí ya nos quedó entonces la mano formadita con sus uno dos tres cuatro y cinco deditos lo que voy a hacer acá en la parte de arriba es rematar la puntada para que los dedos nos queden el hilo nos quede templadito y nos le dé forma a los dedos cortamos el hilo aplicamos silicona en la parte de arriba y la vamos a pegar al brazo del mismo modo que hicimos con el pie después de tener la pegada entonces vamos a colocar la franja para tapar el pegue tenemos la carita y tenemos el gorro al que ya le puse también una franja de un poco más de tres centímetros en la parte de abajo vamos a asemejar que vamos a poner nuestro gorro vamos a hacer un círculo imaginario acá que es donde va a quedar la cara descubierta el resto lo vamos a rellenar el resto lo vamos a rellenar con la barba para esta barba yo utilizo este cordón es un cordón que se compra en las tiendas de adornos al cual se le ala una cuerdita y va soltando y va quedando una tira crespita con esta tira entonces yo voy a hacer la barba la voy a empezar a hacer desde acá y voy a llenar toda esta parte dejando acá como un circulito que va a ser el de la cara y lo necesitamos despejado voy a llenar la barba así en una media luna hasta ahora vamos así con la cabeza ya le coloqué la barba como pueden ver queda bastante bonita ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar el sombrero voy a pegar el sombrero tratando de coger barba y que el piquito me quede hacia el lado derecho he hecho un círculo en la misma tela piel de durazno lo he surcido por los lados lo he rellenado y me quedó la nariz con este mismo cordón he cortado dos trocitos y les he pegado en esta parte y he simulado las cejas ahora vamos a hacer los ojitos como pueden apreciar ya tengo elaborado un ojito entonces me faltaría el otro como lo vamos a hacer vamos a tomar en este caso hilo negro y aguja y la voy a pasar por la parte de atrás por acá que me quede oculto el nudo en el gorro y lo voy a sacar acá enfrente donde quiero que inicie la curvita del ojo por ejemplo ahí y voy a empezar a hacer con hilo puntadas que me den una curva empezamos haciendo puntadas tener cuidado con la barba teniendo la ahí me voy a regresar llenando los espacios que me faltaron vale 10 p todo desde tu bueno ya vamos a participar Y tengo ya la curva del ojo, semejando un ojo cerradito. Ya regresamos la aguja a la parte de atrás y hacemos un nudito por acá debajo del gorro para asegurar. Tenemos el cuerpo y ya el resto de nuestras partes armadas y organizadas. Lo que vamos a hacer es que vamos a enhebrar hilo del mismo color del que hayamos hecho el cuerpo y las extremidades en una aguja de coser a mano. Tenemos en este caso el cuerpo y lo que vamos a hacer es vamos a tomar una aguja y la vamos a enhebrar en un hilo del mismo color del que hayamos hecho el cuerpo y las extremidades. En este caso hilo rojo. Vamos a tomar las piernas y las vamos a colocar en este punto, una a cada lado y las vamos a unir con aguja e hilo. Y las vamos a unir una a cada lado. Tratando de hacerlo con la misma hebra. Así. Pasamos, pasamos hasta obtener que nos hayan quedado aseguradas. Tenemos las piernitas colocadas, como pueden ver con hilo tienen la facilidad de moverlas hacia donde deseemos. Si ustedes desean pueden pegarlas también con un botón, colocando un botón a cada lado. Igual que hicimos con las piernas, vamos a hacer con las manos. Vamos a unirlas al cuerpo. Con aguja e hilo exactamente de la misma manera. Con los brazos y las piernas ya colocados, nos queda venir y colocar la cabeza y la vamos a colocar en este punto. El muñequito debe quedar así, mirando hacia afuera. Vamos a pegarla, en este caso yo la pegaría con silicona, de esta manera. Bien mis amigos, acá tenemos a nuestro Noel Dol Milón totalmente terminado. Recuerden que en la descripción del video dejo el enlace para que ingresen a mi página, donde encontrarán los moldes de este y muchos otros proyectos. Espero que mi aporte haya sido de utilidad. Un abrazo para todos.